Así es, muchísimas gracias Cristian Rosendo, compañero de televidente de HRN La Tarde a través de TSI. Lo último en noticias, tal y como ustedes lo mencionaban, se registra en el sector del puente Bacadía. Esto en la carretera CA5 que conecta entre Taulabé y Santa Cruz de Yohoa, donde hace unos instantes se registró este fatal accidente vial entre una unidad del transporte público que iba cargada de pasajeros y a la vez un vehículo tipo pick-up donde iba una familia, esta familia originaria de Lempira y quienes venían del sector conocido como el Cerro Azul. Se registró esta tragedia donde chocaron inmediatamente este impacto, se dio de que ambos vehículos, ambas unidades se prendieron en llamas milagrosamente, pasajeros y conductor de la unidad del transporte lograron salir, lograron escaparse prácticamente de las llamas, de la muerte, pero caso contrario ocurrió con el vehículo tipo pick-up donde se nos ha confirmado por fuentes en el lugar de que ha muerto una persona de nombre Selvin Danilo Rivera Vásquez. Es la información que se maneja hasta este momento como Selvin Danilo Rivera Vásquez, el cual estaremos igual sujetos a reconfirmarlo con las autoridades policiales y del cuerpo de bomberos que llegaron hasta este punto. Cabe destacar que de este mismo accidente hay dos personas que han resultado heridas, producto de que al impactar con esta unidad el vehículo tipo pick-up prácticamente quedó totalmente destruido. Ya los elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron hasta este punto, han cerrado la CA5, no hay paso. Esto debido a que han tenido que cruzar ambos camiones del cuerpo de bomberos para controlar las llamas de este bus y de este vehículo tipo pick-up donde lamentablemente dejó como resultado a esta persona Selvin Danilo Rivera Vásquez muerto y los dos acompañantes que iban junto a él en el vehículo tipo pick-up gravemente heridos. Ellos fueron trasladados a un centro asistencial, pero estaremos al pendiente de cuál es el informe total de las mismas autoridades del cuerpo de bomberos una vez culminen de controlar este incendio que se ha registrado en la CA5. No hay paso a esta hora a la altura del puente La Bocadía. Esto en la CA5, esto prácticamente es una vez que ustedes cruzan el lago Yohoa, saliendo de San Pedro Sula y yendo hacia Cihuatepeque entre Taulabé y Santa Cruz de Yohoa. Es lo último de noticias, compañeros y televidentes de HRN La Tarra a través de TSI. Yo retorno con ustedes. Muy bien.